Rusia superó el medio millón de casos de COVID-19 tras registrar 8.779 nuevos contagios en el país, según informó el Centro Operativo de Lucha contra el Coronavirus. En total Rusia suma 502.436 casos y de los nuevos casos confirmados el 36,8% son asintomáticos. En la última jornada se registraron además 174 fallecimientos, por lo que en total los muertos por el coronavirus ascienden por ahora 6.532 personas, siempre según las autoridades. En todo el país se han recuperado más de 261.000 personas de la enfermedad, casi el doble del total de contagios. En Moscú, principal foco de la pandemia se sumaron en las últimas 24 horas 1.436 nuevos casos y 53 fallecimientos. En total la capital rusa acumula unos 201.000 casos y 3.138 decesos. Moscú levantó el martes el confinamiento para la totalidad de sus más de 12 millones de habitantes. La decisión del alcalde moscovita Sergei Sobianin, que desde el comienzo apostó por drásticas medidas restrictivas para contener la pandemia, ha suscitado polémica. Algunos medios creen que la decisión fue adoptada en el Kremlin debido a su agenda política. El 24 de junio está programada la parada militar para celebrar el 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y el 1 de julio se votan las enmiendas de la Constitución que permiten al presidente ruso Vladimir Putin ser reelegido hasta 2036.